Hola amigos, les hablo su amigo Marito Colque. Hago este video desde La Paz, Bolivia. Aquí hace mucho frío en este tiempo. Ha cambiado mucho. Mucho, mucho, mucho hace demasiado frío. Bueno, quiero compartirles como yo toco en vivo las cumbias sureñas, las cumbias norteñas, las cumbias villeras. Y bueno, espero que sea de su agrado y que pueda ayudar un poquito a mejorar siempre a abrir, expandirse mentalmente en la batería. Bueno, yo no uso loops si toco a mi estilacho, pero siempre dándole el gusto que se merece cada día. Vamos a empezar con las sureñas. Aquí tengo programado mi octopat Yamaha, una conga gruesa, conga de oleada, tapado, shaker, campana, ay no, eso era para ti, es para la cumbia sureña. Campana con shaker mezclado. Aquí tengo los electrónicos, mi chastillo, y yo, cimbales, una animación tida por ahí, y en la lesi tengo tambor, tones acústicos, chayna, platillo uno, platillo dos, campana, campana chiquitita, y ahí vamos con la cumbia sureña. 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 Chau. que te guste, podemos subir y bajar la velocidad a nuestro gusto